¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Pechugars? El día de hoy tenemos el cómic del ensanchamiento de Emily parte 3 Recuerden, este cómic es de Mac Maman ¡Comencemos! Bueno, ciertamente no me gustan sus glúteos Están envueltos en grasa espesa y gelatinosa Porque pasó demasiados días en el buffet de coma todo lo que pueda ¡Wow amigo! Simplemente ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué tiene de bueno una flaca y huesuda? De hecho, puedes hacer cosas divertidas con una chica delgada A diferencia de las gordas que te gustan He visto lo lenta y fuera de forma que se ponen esas chicas Es simplemente patético, no puedes hacer nada divertido Amigo, esa es la cosa más tonta que he escuchado Los dos continuaron discutiendo durante unos minutos Hasta que Emily volvió a salir, se cambió obviamente para tener una cita Se aseguró de pasar justo entre ellos ¡Oh por dios! ¡Wow! ¿Esos glúteos tienen tanto potencial? ¡Hasta el lunes chicos! La semana siguiente, Emily aún no había tomado una decisión sobre lo que haría para su proyecto anual Había estado desgastando su psique lentamente Ya que sus hábitos de comenzar la tarea casi tan pronto como la recibiera Parecían haberse roto Hoy estaba poniendo el día a Allison sobre sus problemas Tratando de no estresarse y disfrutando de su día en la playa Lo que puedo captar hasta ahora es que se centra en las correlaciones de salud entre los aspectos mentales y físicos de la experiencia humana y cómo se relacionan entre sí Entonces, por ejemplo, si alguien no estuviera saludable físicamente, ¿seguiría estando saludable mentalmente? Es un poco la esencia del uno del otro, ¿no? Sí, eso suena bien, creo Entiendo Así que si tienes que hacer un proyecto de investigación de un año centrado en una pregunta relacionada con algo así, ¿no? Sí, ¿tienes alguna idea? Serías mi salvavidas si lo haces Déjame pensar en ello Mmm, te diré que ¿Qué tal si vienes al club de campo esta noche y pasamos el rato y resolvemos esto juntas? Te garantizo que tendré una idea de 10 resuelta antes de que termine el día Oh, eres mi salvavidas, Allison No sé qué haría sin ti Más tarde, de vuelta en el club de campo para una ronda de golf Allison había comenzado a explicar su plan para el proyecto en el que Emily estaba trabajando En primer lugar, no puedo creer que trajeras esto a un campo de golf ¿Qué? ¿Veis espiránico usar esto todo el tiempo? Adelante con la idea del proyecto Bueno, dado que el barco de tiempo del proyecto es tan largo, estaba pensando que el formato ideal sería algún tipo de documental Teniendo en cuenta, el tema que se te ocurrió simplemente no hay una mejor opción ¿Tiene sentido? Supongo Ella sigue explicando Después de mirar el material del curso, sentí que sacaríamos el máximo provecho de la obesidad como nuestra área de investigación Oh, sí, estoy de acuerdo Siempre estaba interesada en esto para ser honesta ¿De qué trataré el documental? Tú subiendo de peso Emily tardó un minuto en darse cuenta de lo que quería decir su amiga Allison, es sencillo No estás pensando lo que creo que estás pensando, ¿verdad? ¿Crees que debo de subir de peso para un proyecto escolar? Bueno, sí, esa es la idea Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado ¿Ustedes estarían dispuestos a subir de peso nada más por un proyecto escolar? ¿O a convencer a algún amigo o amiga de hacerlo? Déjenme sus comentarios El autor de este cómic, recuerden, es MacMaman Y ya saben, portense muy mal, pero disfrútenlo bastante Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!